Por eso es tan importante, cuando se hacen las grandes obras, escuchar a los expertos. Hoy está echado a andar el famoso Tren Maya. Llevaba al presidente un mes atacando a los ambientalistas, activistas, famosos, expertos, diciéndoles que mentían. Ellos lo único que pedían era que se frenara la construcción de un tramo del Tren Maya, porque no existían los estudios de impacto ambiental. Y ayer en la conferencia mañanera, el general Vallejo, el del ejército que hizo el aeropuerto Felipe Ángeles y ahora está haciendo el Tren Maya, reconoció así con todas sus letras que no tienen los permisos de manifestación de impacto ambiental, que tienen solamente unos permisos provisionales en lo que hacen la documentación. Es decir, como se lo expusimos ayer aquí en W Radio. Al final los ambientalistas tenían razón y el presidente los atacó con mentiras. Y entonces hoy con qué sale el presidente, con qué va a continuar el Tren Maya, aunque se hagan todos los amparos.